Voy conduciendo con una sola pierna Noventa y cinco rumbo sur Hace ya tiempo que cruzamos la frontera En busca de Tulum, Las Vegas Mi chica lleva los pies en la guantera Que bien le sienta el sudor Cruzamos el desierto para llegar a tiempo Y casi nos mata el calor Rumbo a Las Vegas Y cuando llegas nada es lo que te esperas La gente bebe poco y fuma demasiado en Las Vegas Buscando a Elvis entre las tragaperras Se confirmó lo peor Si aún estuviera vivo No creo que quisiera Seguir haciendo su show Aquí en Las Vegas En un mercado de alquileres de caderas La gente vive poco y juega demasiado en Las Vegas Pasé dos noches recorriendo sus aceras No fueron las mejores Te espero y han pisado Las Vegas Unas Vegas Unas Vegas Y cuando llegas nada es lo que te esperas Unas Vegas 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 Gracias por ver el video.